En el episodio anterior... Quédate en la tierra, Kira. Yo ya no puedo vivir sin ti. Supervillanos. Hoy presentamos... Día de Hora Supervillana. Podríamos irnos a vivir juntos, casarnos, tener hijos, con tu belleza y con mi inteligencia. Oh, no sé. ¿Y si salen con tu belleza y mi inteligencia qué? Ya salió la negativa. Oh, o sea... ¿Por qué no te vienes todo a mi planeta? Sí, pues ya me dirás tú que hago yo en un planeta hostil. Seguro que no tenéis ni liga de fútbol, ni botellones, ni sechops. Felipe, ¿tú crees que yo sería feliz aquí, de verdad? Si hay algo que los habitantes de Oluk no solemos expresar son nuestras emociones. Si acaso, la explosiva alegría que nos produce destruir seres indefensos. Por eso Kira no entendía que su rostro se llenara de eso que los humanos llaman... lágrimas. Y por fin llegó el día D. Nuestra última oportunidad de escapar de la Tierra. Si algo fallaba, nos quedaríamos aquí para siempre. Venga, venga, todo el mundo al taxi. Sin achuchar, ¿eh? Que el estrés es malísimo para el cutis. Claro que así de estresada debes de estar tú. Para siempre, o para lo que le quedara de vida a este planeta. ¿Qué narices estás haciendo ahora? Susto. Ese Horacio, que no he parado de joderme. Voy a borrar este planeta de la faz del universo. Y ni tú ni nadie me lo va a impedir. Una bomba. ¿Seguro? ¿Quién te crees que eres, Darth Vader? Ya me la estás dando. Mira. Bienvenidos a explosivos masivos que te jodan. Líderes en desintegración de planetas. Inicia la cuenta atrás. Desactivación. ¿El código? No juegues ahora, Dolph. Vámonos, que casi no tenemos tiempo. Adiós, Felipe. No voy a poder olvidarme de ti nunca, nunca. Nunquita. No, si yo prefiero pensar que no has existido. Y de todas maneras nadie me va a creer. ¡Kira! Que no tenemos todo el día. ¿Qué razón tienes, cariño? Tengo que irme. ¡Vamos! ¡Eh, mano, mano, mano! ¡Súper, que ya está! Pero no todo iba a resultar tan fácil como creíamos. Vamos, vamos. Hay que impedir que se vayan. Déjales tranquilos ya de una vez, jefe. ¿Pero que no te das cuenta? Que llevan puestos los trajes espaciales. Se van a su planeta a preparar la invasión. Venga, Felipe, a la trugoneta. ¡Que no! ¡Que no! Te han abducido. Te han comido el cerebro. Y lo peor es que te has pasado de banda. ¡Ah! Y otra cosa. ¡Estás despedido! Jefe, me das en las ratas por el culo. Ante la última oportunidad que tienen los supervillanos para marcharse, ¿conseguirá Horacio detenerlos? ¿Se meterá las ratas por el culo? ¿Y cómo lo hará? ¿Las engañará con queso? ¡Continuará!